El Tujube de Forchizas presenta Para que eres Redimidos en Nicaragua El hombre que está revolucionando el trap El evangelio voy a anunciar Si este código no puedes descifrarlo Es por estar consumiendo conejo malo Este primero de diciembre de 2018 La Samaya Plaza Inde Tickets pre-ventas 10 dólares general 11 dólares bien Compra tu ticket al 2x1 en el concierto de Barak 21 de abril